Saludos gente, aquí McDesk, un momento, ahora sí El tercer episodio de WandaVision, apropiadamente titulado Now in Color es principalmente un homenaje a The Brody Brunch y trata del rápido desarrollo del embarazo mágico de Wanda y como Vision está tratando de ayudarla sin embargo, como dije en la crítica, los primeros dos episodios lo interesante de esta serie no es eso lo interesante es cuando la realidad intenta entrar a WandaVision y esta vez lo vemos en el personaje de Gerardín mientras que afuera Vision lo ve con sus vecinos que se están comportando de manera extraña hay spoiler, así que si no has visto el episodio, verlo, no te quiero aquí, bye tras terminar el episodio, Wanda saca a Gerardín de la burbuja mágica que ella tiene en donde está esta realidad por lo que entendemos ahora que todas las personas que están dentro de Westview son personas reales que simplemente son marionetas dentro de esta realidad alterna sabemos que el Arya está coordonada por S.H.I.E.L.D. o por ambas no sabemos si S.H.I.E.L.D. sigue existiendo dentro del MCU pero lo que sí sabemos es que S.H.I.E.L.D. ahora es quien ocupa ese lugar sabemos que Monica Rambeau, que es la hija de la mejor amiga de Captain Marvel en la película de Captain Marvel, ahora adulta es un agente de S.H.I.E.L.D. y de una forma u otra estaba dentro de la burbuja de realidad alternativa que Wanda creó y imaginamos que tratando de sacarla de ella sabemos que los gemelos de Wanda son los mutantes Wiccan y Speed quienes son personajes que están bien entrelazados principalmente con Mephisto quien se ha rumorado por meses que es el antagonista principal de esta serie y todas las pistas nos dan a entender eso pero sin lugar a la duda lo más importante del episodio es cuando se menciona a Ultron y a Pietro y esta escena son bien tensa y cuando Wanda se pone medio psycho, medio tóxica es como que da miedo y nuevamente vemos que Wanda le da rewind a uno de los eventos cuando Vision, que yo entiendo es su subconsciente tratando de decirle esto no es la realidad hasta que hay que aceptar la realidad no, ella le da borrón y cuenta nueva y continúa con esta fantasía que obviamente vamos a seguir viendo como se va disolviendo y como la realidad, ella va aceptando la realidad mientras descubrimos quienes son los verdaderos villanos mi opinión, Agnes es una de las villanas ya mencionaron a Pietro ahora estoy loco de ver si sale Aaron Taylor Johnson o Evan Peters que está confirmado que sale en el casting y el actor de doblaje pues básicamente lo choteó vamos a esperar a que esto pase pero sería una oportunidad desaprovechada si no utilizan a Evan Peters para que vuelva a ser de Quicksilver y de esta forma pues empieza a traer el multiverso dentro del MCU ya que siempre se ha dicho que WandaVision está conectada directamente con Doctor Strange 2 hace sentido que en esta serie tengamos la primera probadita del multiverso un buen episodio creo que los fanáticos del MCU los más casuales incluso van a sentirse más satisfechos con este que con los primeros dos y en retrospectivas van a valorar la serie por lo que es mientras más se vaya acercando al final y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a WandaVision Now in Color episodio 3 una B pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Marc de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!